Génesis 33. Al levantar la vista, Jacob vio que venía Esab acompañado de 400 hombres. Dividió los hijos entre Lea, Rahel y las dos criadas, poniendo a las criadas con sus hijos al frente, a Lea con sus hijos después y a Rahel y a Yosef al final. Él mismo se fue al frente y se postró hasta el suelo siete veces hasta que llegó cerca de su hermana. Esab corrió a saludar, lo abrazó y echándosele al cuello lo besó y ambos lloraron. Mirando alrededor vio a las mujeres y a los niños y preguntó, ¿Quiénes son estos que están contigo? Él contestó, los hijos con los que Elohim ha favorecido a tu servidor. Entonces vinieron las servidoras con sus hijos y se postraron. Luego Lea y sus hijos vinieron y se postraron y por último Rahel y Yosef vinieron y se postraron. Y él preguntó, ¿Qué es lo que te propones con todos estos grupos que me han salido al encuentro? Él respondió, ganar el favor de mi amo. Esab dijo, yo tengo suficiente hermano mío, quédate con lo tuyo. Pero Jacob dijo, no, te lo ruego, si me haces el favor, acéptame este regalo, porque ver tu rostro es como ver el rostro de Elohim y tú me has recibido favorablemente. Por favor, acepta mi obsequio que te han traído, que Elohim me ha favorecido y tengo mucho, y cuando insistió, él lo aceptó. Y Esab dijo, emprendamos nuestro viaje que yo iré a tu paso. Pero él le dijo, mi amo sabe que los niños son débiles y que los rebaños y manadas que tienen crías son mi preocupación. Si los apresuramos mucho por un solo día, todos los rebaños morirán. Adelántese mi amo a su servidor mientras yo sigo poco a poco al paso del ganado que llevo delante y al paso de los niños hasta que alcance a mi amo en seguir. Entonces Esab dijo, déjame asignarte a algunos de los hombres que me acompañan. Pero él dijo, oh no mi amo, es demasiado considerado conmigo. Así que Esab emprendió aquel día su viaje de regreso a Seir. Pero Jacob viajó a Sukkot y se construyó una casa e hizo cabañas para su ganado. Por eso fue que llamaron aquel lugar Sukkot o cabañas. Jacob llegó a salvo a la ciudad de Shechem, que queda en la tierra de Kenaán, viniendo así de Padam Aram, y acampó frente a la ciudad. La parcela de terreno donde montó su carpa se la compró a los hijos de Hamor, el padre de Shechem, por cien quesitas. Allí edificó un altar y lo llamó el Elohe Israel, el Elohim de Israel.